El frío La tortela, los que te gustan Por supuesto, todo está grabado, registrado. No está grabando, ¿no? Para mandar el video, porque está acá en la zona mal, ya dice. ¿Están grabados como robas puntos también? Qué suerte, los que no se bañan. Fuera, fuera. Dentro, dentro. Fuera. Guau, chico, guau, fue. Tiene al alfondo ya, me va a meter conmigo. Tiene al alfondo ya. Es ínfón. Es ínfón, he quitado. Es ínfón, es ínfón. Es ínfón, es ínfón, es ínfón. Es ínfón, es ínfón. Éx moren. No pasan. Igual cobran ustedes. Que mienten. Dale. Echa el sol. Bloque también. También no creo. No llego. Eeeh. Uy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.